Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra Astarote y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Astarote es una ciudad antigua que se encontraba en Bazán y que fue el sitio de residencia del rey Ob, aunque tal nombre también le perteneció a una diosa que se llamaba Astarote. Es muy probable que exista una relación entre ellas. En Deuteronomio 1.4 podemos observar lo siguiente respecto al término. Después que derrotó a Zeón, mandatario de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Ob, rey de Bazán, que estaba en Astarote, en Edrey. A su vez se le menciona con Edrey y se dice que ambas se les asignó a un hombre llamado Makir, perteneciente a la tribu de Manasés, todo ello conforme a la distribución de sus familias. En tanto que, en los relatos de Josué, se menciona que Astarote se les entregó a los hijos de Jerzón, que formaban parte del clan de Debí. Es por ello que allí habitaron los Refahítas. Podemos verlo de tal manera en 1 Crónicas 6.71. A los hijos de Jerzón dieron de la media tribu de Manasés, Golán en Bazán con sus ejidos y Astarote con los suyos. Respecto a su locación, no se precisan datos relevantes, solo que estaba cerca del lago de Genezaret. Asimismo, el término Astarote se menciona en algunas de las tablillas de Amarna, que se encontraron en años recientes. Los investigadores dicen que también se revelaron textos egipcios con inscripciones bastante antiguas. Ob y Astarote Algunos de los pasajes bíblicos que mencionan a Astarote se relacionan con la presencia y el mandato que tuvo en vida Ob, el rey de Bazán. Así pues, se recalca que este mandatario ejerció su reinado allí. Por su parte, surge una historia en la que aparece el pueblo de los israelitas. Siendo así que en Deuteronomio se menciona a Ob que estaba en Astarote y quien les salió al encuentro en compañía de todo su ejército para pelear. Sin embargo, Jehová acompañó a sus hijos y les dijo que no temieran, ya que les daría a este mandatario y a su territorio. De tal forma, Dios les entregó a Ob a los israelitas para que permanecieran en Astarote. Por eso, le derrotaron y no dejaron vivo a ninguno de los que pertenecían a su ejército. De tal modo, se degollaron incluso niños que eran inocentes con el fin de acabar por completo con dicha nación, ya que se le consideraba inigua ante los ojos de Jehová. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos,